La Juventud al Mando ¡Vamos a bailarlo! ¡Panes! ¡Qué bonitas ruedas! ¡Sao! ¡Vamos a huarachar los abrazos! ¡La Juventud al Presente! ¡La Juventud al Mando! ¡Au! ¡Suena la huaracha para sonideros al grito de guerra! ¡La Juventud al Mando! ¡Que se baile, que va a ser! ¡Baliz! ¡Cosnico Aguancó! ¡Cosnico Aguancó! ¡Vamos a huarachar! ¡La Juventud al Mando! ¡Y se para el Vigo! ¡Toda la gente en la fila pasa a suena! ¡Chimpica el Chuy! ¡Para nicarán un rey! ¡Santa Cruz de Bravo! ¡Y olvidar los abrazos! ¡Vamos a huarachar! ¡La gente de la gozadera! ¡La Juventud al Mando! ¡Suele el Guzadera! ¡Pernantillana Juniors! ¡Au! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Súper organización! ¡Red Juvenil! ¡Zapedo Tutepe! ¡Vamos a huarachar! ¡Para mi canal El Peri! ¡La Madre! ¡Súper inconscientes! ¡Ahí nos vemos en su aniversario! ¡La Juventud al Mando! ¡Para Carmen Salomé! ¡Para Marisa Montiéndice! ¡Mi Carlicia! ¡Torni el Edo! ¡Qué misiles! ¡Para Maccari! ¡Toda la gente de Ocoyacá! ¡Para mi canal de Bellajos! ¡Seguidores! ¡De Santiago Tienguisenco! ¡Hoy! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos a huarachar! ¡Toda la gente de los Barrio Boys! ¡Para el Sony y el Diles! ¡Siempre con quién! ¡La voz que conquistamos! ¡Sueve! ¡Organización de Predadores! ¡Petose Saranita! ¡Toda la gente de Ixtlahuaca! ¡Para mi canal El Mope! ¡Está presente! ¡Vamos a huarachar! ¡Todos sueltan! ¡Llegó el machincón de San Vicente Chico Lapa! ¡La presencia de sonido Vales! ¡El famoso veneno! ¡Y un Vales Barrazo para... ¡Las sonrisas! ¡Vales! ¡Vales! ¡La juventud del presente! ¡Un amigo Anocha! ¡Vengan todo! ¡Para del Garrisha! ¡Vengan todo! ¡La camperucita Azul! ¡Ya vencete con la capitán! ¡Que se baila en el marclas! ¡Con fe! ¡Vengan todo! ¡Vengan todo! ¡Vengan todo! ¡Vengan todo! ¡Vengan todo! ¡Vengan todo! ¡Adicto a sonido Vales! ¡La juventud al mando! ¡Zuela la cabralcha! ¡Mi niña Elmer! ¡Aaah! ¡Porque no somos de aquí! ¡Ni mucho menos de allá! ¡San Bartolito te viene a apoyar! ¡La presencia de sonido Vales Gracia! Todos los primos Cortés, mi canal de Richard Israel El famosísimo Adrián Comandante, estrellas de Cali dice Ya lo está bailando el rumberito Y los caprichosos son Vamos a bailarlo La placa nos acompaña al funeral Esos chocos, los venimos a reportar Chebysipa Pancha, mi canal Carlos El famoso Morro Fallo, la 2M Para el pillas del lobo del buitre Cena la huaracha para el chistoso el masculino Todo, concha la banda Oye mi papá, papá Baila, jugas, tú que lo bailas Mis aicados, Zuleños, Zuleños, Zuleños Ocho, dos, uno Teco, guayarón, pero aquí mismo Locotos Pómini Ya presentes hoy Santa Cruz Atisapón Para Jorge Vales Peña y Cristian Suena mi huaracha La juventud al mando Toda la organización Malacopa El callejón San Mateo San Mateo Hoy con el bares Saúl Para mis aicados Y esos faltosos Oye mi papá Ya se la suena Mi niña Oye mi guaguaco 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 Venga la huaracha Discos Roger El sello para Roger dice Toma la gente la fila para salsera Siempre Con la capital del sol Si Pane Oye mi guaguaco No me cambies tu palito Oye mi guaguaco Ay que es tan rico y sabrosito Oye mi guaguaco La capital del sabor Y la voz que conquista La voz que conquista Tu encuentro Agoniza que se va Vamos a bailar la gozadera Angelito Váñez 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 Se lo canta en la solera Váñez Cócete el ritmo, cócete el ritmo Mira que besa cuelga Váñez Guaguaco Guaguaco Que guaguaco Que guaguaco Ya nos acompañan los hipermadrios Agoniza Agoniza y ya se va Suéltalo Váñez La juventud al mando Váñez Hola Carlitos, te saluda los cantantes del grupo Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja pesa Sonideros.net